Vamos un, dos, tres, sin estrés, muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven, yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven, sin estrés, muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven, yo sé que tú quieres. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan felices. Es una tela satinada, color verde, esmeralda preciosa, de manga larga y tiene una correita, así que da la vuelta para uno amarrárselo. Y la tela es súper suave, yo lo pedí en tamaño pequeño. Recuerden poner el código de descuento para Estados Unidos es Q4SAVYSANDY para compras internacionales Q4SAVYGL para que te ahorres un 15% de descuento hasta el 31 de diciembre. Ordené este otro, amigos, que en la parte de acá arriba tiene el corte así como camisa y me encantó porque yo casi nunca uso ropa ni blusas con estampado así mucho ni nada, pero me gustó este porque tenía la parte de atrás como negra y ya el estampado pues se ve como más suavecito, así que me fascinó. La parte de la falda es un poquito más corta adelante y más larga atrás, lo que lo hace ver un poquitico más elegante, aunque este no es para una fiesta así muy muy elegante, pero sí para una reunión así muy especial y tiene en la parte de acá de la cintura como un recogido, lo que lo ajusta más al cuerpo y queda muy bonito. Este otro vestido, amigos, lo ordené para mi mami y la tela es muy suave, esta tela estira así que lo hace más cómodo, es en cuello B y tiene así como unas perlitas en la parte de acá de la blusa y mirar qué linda la manga también, pero el vestido le quedó un poquitico grande a mi mami porque como ustedes saben, los que me siguen en el otro canal, mi mami estaba un poquitico enfermita y perdió un poquito de peso, así que le quedó un poquito grande, pero ya le mandé a ordenar otro porque ella quería también en color negro, así que ya les estaré contando cuando me llegue porque este se lo pedimos en tamaño XL. Bien, también escogí este vestido, amigos, para mí, este también es de una telita satinada muy bonita, pero este sí tiene un grabado en la tela muy bonito, este lo pedí en tamaño L'Arche porque este corrían un poquito más pequeños y es un poco parecido al otro, pero el corte en la parte de abajo sí es diferente porque tiene así como un volantico todo alrededor. Mi hija ordenó este vestido, pero ella le pareció que era muy cortico y entonces se lo puso creo con un legging o con un jean, no me acuerdo, yo le muestro las imágenes, pero mira qué precioso, a mí me encantó ese estampado para ella, y también se ordenó estas botas preciosas, son así como en puntica de color negro y tienen unas tachuelitas de color plateado. Ahora vamos con los jumpsuits elegantes, que esto es una buena opción para las fiestas también, yo ordené este de pantalón negro y la brusita tiene el estampado de lunares blancos precioso, la manga es destapadita así muy coqueta y la manga sigue en la parte de abajo, es de manga larga y tiene en el puño un bolerito así como un volante muy lindo que lo hace ver a uno como más elegante. Este lo pedí yo en tamaño L'Arche. Este otro jumpsuit se lo pedí a mi mami, es de pantalón negro, pero el pantalón no es ancho, sino más delgado en la parte de la bota, y la blusa de color blanco, negro, dorado, el cuellito viene también de la misma tela del pantalón en cuello B, de manga larga, pero como les dije anteriormente, mi mami perdió un poco de peso, así que la parte de la cintura le quedó un poquito grande, pero ella la quiere arreglar porque le gustó muchísimo. Este otro jumpsuit me pareció tan bello, elegante, pero a la misma vez sexy, porque tiene una apertura pequeñita de encaje, lo que te permite ver la piel y se ve muy bonito. También tiene el mismo encaje en la parte de la manga y un poquito de lentejuelas, lo que lo hace ver más elegante. Este lo pedí en tamaño L'Arche. Ordenamos esta blusita para mi mami, en tamaño L'Arche, es 100% algodón, pero el detalle de la manga es lo más lindo, porque es como un encaje de color negro, blanco, y también así como transparente, muy precioso, la manga va terminando así como en punticas. A ella le encantó y le pareció muy suavecita la piel, no le molestó nada la parte de la manga. Esta otra blusa tiene el corte así de camisa con botoncitos y el cuello, es satinada y tiene la manga como de un velito muy lindo, el puño es satinado también y tiene un bolero precioso que lo hace ver más elegante y esto se está usando muchísimo en estos cortes de las mangas y también en los pantalones así como con bolerito. Me pareció tan hermosa. Y lo bueno de estas blusitas es que tú las puedes hacer más elegantes si te pones falda o si te pones un slack y tacones, pero a la vez la puedes hacer también un poco más casual con un jean. Esta otra blusita también la ordenó mi hija de color blanco y tiene como unos punticos de color negro muy linda, de manga larga, pero en la parte del hombro y el cuello es destapada muy linda. Y este otro es un vestido, pero ella lo usó como blusa, también se puso un legging. Gigi también ordenó unas botas de color negro como de gamusita, estas son un poquito más casuales. Ordenó un short de jean, también ordenó un pantalón de jean claro que es roto, estos jeans usualmente son un poco caros y lo ordenó también con este saco precioso de color beige. Tiene así como el cuello más ancho para que la manga quede un poco caída, queda un poquitico como más sexy. Bueno amigos, yo siempre les comparto con mucho cariño. Acá abajo les dejo la lista de todas las cositas que yo pedí y también los enlaces y todos los códigos, descuento. Así es de que besitos a todos, que pasen feliz fin de semana. Y acuérdense que la próxima semana les traigo más videos de decoración. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!